Bueno, otra historia que tenemos hoy en el Anche, a Manolo Plaza lleva 15 años participando en el Dakar y este año se llevó a Arabia Saudí a la mejor copiloto del mundo, que es su hija. Con dificultades en la que es considerada la prueba de rally matura del mundo, padre e hija terminaron todas las etapas. Hoy nos lo cuentan, y atentos, porque nos montan en su coche de entrenamiento. Buenas tardes, Mónica. Por fin nos conocemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Poniendo a punto el coche? Sí, a ver si tenía algo de holgura los rodamientos. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y cuántos llevas compitiendo? Cinco. O sea, empezaste a los 19 con coches ya tan grandes que yo esto no sé si lo aparcaría. Sí, sí, sí. Bueno, creo que casi siempre he montado en coches grandes desde muy pequeñita, o sea que para mí es algo... es la medida normal. Manolo. Muy buenas. Eres el culpable de que a tu hija le encante esto de los coches de montaña y de competición. Sí, desde luego, o sea, desde pequeñita las dos han estado conmigo acompañándome en todas las aventuras. O sea, es muy bonito. Yo creo que cualquier padre compartir la misma afición con sus hijas siempre es agradable. Has participado 15 veces en el Paris-Dakar. ¿Recuerdas esa primera vez cómo fue? Sí, sin duda, porque la primera vez lo pasamos francamente mal. Se nos rompió el motor, nos quedamos sin agua, sin comida, fue una experiencia muy dura, pero que en ningún momento dejamos, pensamos en tirar la toalla. Madre mía, Mónica, voy a besar el suelo como el papa. ¡Qué subidón de adrenalina! Bueno, bien, esto es lo que se siente, pero tres veces más rápido. Manolo, la primera vez que cogiste el coche y te fuiste por un camino a hacer el cabra, ¿no te dijeron nada en casa? No, bueno, todo esto es poco a poco. O sea, da la sensación que vamos haciendo el cabra, pero en absoluto. Siempre tenemos que llevar muchísimo control sobre el coche. Acabas de llegar del Dakar. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo ha sido? Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia brutal, sobre todo poder compartirla con mi padre. No hemos tenido mucha suerte con un problema del coche, lo que nos ha hecho que se endureciera más aún lo que es la prueba más dura del mundo. Pero por lo menos terminamos, que es lo importante. A mí me da la sensación, Mónica, de que en el Dakar con las dunas es blandito, que si vuelcas no pasa nada. ¿Esto es así? No, no, no es así. Las dunas están duras normalmente y hemos pasado muchos kilómetros de piedra, 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 entre cañones con unos paisajes brutales. ¿Qué es lo más complicado del Dakar, aparte del camino? ¿El clima o...? A mí una noche se me congelaron tres dedos del pie. Y bueno, la navegación ha estado complicada, pero también me gusta, porque también nos da un poco más de valor a la figura del copiloto. Mónica, ¿normalmente vais así, tu padre de piloto y tú de copiloto? Sí, sí, normalmente sí, en competición también y bueno, aunque a veces sí que nos cambiamos el volante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el trabajo del copiloto? Bueno, pues decir por dónde tienes que ir. Anticiparte un poco y, por ejemplo... ¡Uy, uy, uy! Anticiparte, por ejemplo, a estos baches. Claro, llevas un libro de ruta donde te pone más o menos para qué dirección tienes que ir. ¿Cuál es el siguiente reto de la familia plaza? Bueno, yo creo que ahora en principio es correr tres pruebas del Campeonato de España, la Baja España, Guadalajara y Cuenca, y luego que nos sirva un poco de test para el próximo Dakar. Si ven algo levantando polvo por un camino, no es el corre caminos, es la familia plaza entrenando para su próxima aventura. Pues una aventura que nos ha gustado mucho compartir con este padre y con esta hija, qué bonito, ¿no? Vivir las aficiones juntos.